Es Morenita Fortunada de esa China, tan bonita Fortunada de esa China, tan bonita Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero voy a ganar mesa china En mi vida desde que la, vi la quiero y también la ayer En mi vida desde que la, vi la quiero y también la ayer ¡Ey! ¡Ahí te va! Eres mi estrellita errante, eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante, eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida ¡Ay! Eres de las que me faltan, para ganar la partida Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres de las que me faltan, para ganar la partida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Río Boyacano, muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Río Boyacano, muchas gracias maestro Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Río Boyacano, muchas gracias maestro Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Mejor dicho eres el sol, que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento, me anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol, que alumbra la vida mía Y a gozar con los dodores Una noche peleé con mi vieja y le dije Mijita porque no cuadramos esta situación Estoy al cuello con tus cantaletas y tus alegatos Y es mucha la bronca, te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso, sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' afuera, toda endemoniada Y con voz temblorosa me echó este sermón Y me dijo que yo era un canalla, que yo era un tirano Que era sinvergüenza, que era toma trago Que era mujeriego, lo más descarado Que era un mal marido tenido y patán Que a la moza le daba de todo y que de lo más caro Que en cambio para ella ni un tris de mercado Que si algo le tiro es lo más ordinario Y que a ninguna parte la saco a pasear Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera Que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y eso está delirando, mijita, porque ese gustazo yo no se lo doy Y me dijo que qué había pasado con ese cariño que le había jurado Que yo solo era un surrón de tapados igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a picheras y antes sobrelecho a quererle pegar Pero cómo se atreve, mijita, a decir esas cosas sin nada de verdad Yo no niego que me echo mis tragos pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Ando buscando una vieja pa' cásame con ella Porque yo a los cincuenta no voy a llegar soltero Y tengo más de cuarenta y todavía en busca de ella Y ando desde los veinte buscando y no la encuentro Que se acueste temprano y ya en la madrugada Me haga el desayuno toda la semana y que coja la escoba y que trapie la casa Lave sus calzones y tienda la cama Y si alguno la encuentra diga dónde está Ay porque rapidito yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra que está por ahí Ay no, no me la quiten, déjemela a mí Soy con los doctores de la que arranca Pa' que sigan gozando, joda Pa' que sigan gozando, joda Pa' que sigan gozando, joda Una vieja y porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santos es que me estoy quedando Y mucho tiempo escogiendo Y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo por ahí por ningún lado Que sea sencillita y no me pida nada Ni frente al espejo la pase aplastada Y no eche cantaleta Ay sea bien educada Que en el celular no la pase clavada Y si una más o menos está como pa' mí Ay que no se me mueva Ay que me espere ahí Ay si alguno la encuentra que está por ahí Ay no, no me la quiten, déjemela a mí Como me decía mi mamá Jueva Ay Música Ay yo busco una mujer Ay de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas No me estoy más soltero Y si yo no la consigo Con esta condición Ay me tocará Quédame con una del montón Que sea preparada Y no hable pendejada Ni por cualquier cosa Se me ponga brava Ay que no tire el ujo Ni se ponga narca Bien naturalita Ay como Dios la manda Y está como arrecho Pa' encontrar las hijas Y mucho tiempo andando Y no la conseguí Ay pa' no estarme solo Y conseguir pareja Toco conformarme Pa' ir con cualquier vieja Ay pa' no estarme solo Y conseguir pareja Toco conformarme Pa' ir con cualquier vieja Compadre Carlos Venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda Del compadre Gerardo Llegó a la cuadra Dándose la de santo Pero cual santo Si ese era el mismo diablo Llegó mansito Con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos Lo bueno y lo que malo Solo él sabía De sus buenas intenciones Y que golazo Y que golazo Que nos metió el vergajo ¡Ay! ¡Ay! ¡Opa! ¡Ahí le va! Suéltela, suéltela como usted sabe ¡Ay! Déjemela por ahí Marrigonio la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Opa! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey ¡Ay! Eso sí, pa' nada sea comedia Pero gallina, criollita sí comía En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta los garretes Al otro patio mando a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea, Dios permita Que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que abro en partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que darle la rosca, la rosca ¡Ey! Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta el que vive Hablando Que es que yo no eché una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pa'l zancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni peli fue puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Y así queda algún chicharrón Dejé, déle con ganas Y el fin de semana descansamos Es que la política es sagrada Hay quien quita que otra vez de nuevo Los pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora sí es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos boticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida ¡Ey! No hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¡Ay, Gedeonza! ¿Qué haremos con la muchacha Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavao Jamás se ha alumbrao con velas Ahí si la viera Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar De un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comía es cojía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanta fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzao Cerré porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque tuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de donde es Ahora está de mucho estrato Porque tuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ahí está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogía Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Este ritmo es dormión Que suene ese timbano A bailar Jele ¡Puema! ¡Así! ¡Así! Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y donde el compadre Pedro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida Hasta un marrón con limón A bailar salvador A gozar que cubión A bailar salvador Este ritmo escorpión Repítame su pijón, bolito ¡Calla! ¡Eba! 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 ¡Aquí sigue gozando! ¡Calla! ¡Eba! Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad A gozar a la ciudad ¡Ajá! 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 En el mismo escorpión 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 Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Y eres todo lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Mejor dicho Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Que anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y a gozar Y a gozar Con los dodores Música Una noche peleé con mi vieja Y le dije mi hijita ¿Por qué no cuadramos esta situación? Estoy al cuello con tus cantaletas Y tú sales gato Si es mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' fuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa Me echó este sermón Oígala, oígala Y me dijo que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era toma trago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear Pero cómo se atreve Mijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando Mi vida Y así está delirando Mi amor Y así está delirando Mi vida Y así está delirando Mi amor Y así está delirando Mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando Mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y me dijo que que había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era un surrón de tapados Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobrelecho a quererle pegar Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Ando buscando una vieja pa' cásarme con ella Porque yo a los 50 no voy a llegar soltero Y tengo más de 40 y todavía en busca de ella Y ando desde los 20 buscando y no la encuentro Que se acueste temprano y ya en la madrugada Me haga el desayuno toda la semana Y que coja la escoba y que trapie la casa La ve sus calzones y tienda la cama Y si alguno la encuentra Diga dónde está Ay, porque rapidito yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra Y si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quiten Déjenmela a mí Soy con los doctores de la Carranca Pa' que sigan gozando, joda Pa' que sigan gozando, joda Pa' que sigan gozando, joda Ando buscando una vieja Y porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santo Sé que me estoy quedando Y mucho tiempo escogiendo Y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo Por ahí, por ningún lado Que sea sencillita Y no me pida nada Ni frente al espejo La pase aplastada Y no eche cantaleta Y sea bien educada Que en el celular No la pase clavada Y si una más o menos Está como pa' mí Ay, que no se me mueva Ay, que me espere ahí Ay, si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quiten Déjenmela a mí Como me decía mi mamá ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Ay! Música Ay, yo busco una mujer, ay, de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas no me estoy más soltero Si yo no la consigo con esta condición, ay, me tocará quedarme con una del montón Que sea preparada y no hable pendejada, ni por cualquier cosa se me ponga brava Que no tire lujo, ni se ponga narca, bien naturalita y como Dios la manda Y está como arrecho pa' encontrarla así Hay mucho tiempo andando y no la conseguí Ay, pa' no estarme solo y conseguir pareja Toco conformarme, guay, con cualquier vieja Y pa' no estarme solo y conseguir pareja Toco conformarme, guay, con cualquier vieja Compadre Carlos, venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que es malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y qué golazo que nos metió el vergajo Suéltela, suéltela como usted sabe Déjemela por ahí Marrigonio, la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Tiéntela, tiéntela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina, criollita sí comían En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los dolores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta los garretes Pa'l otro patio mandó a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando ¡Veo! ¡Ey! ¡Dale va! Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea y Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que hablo en partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que darle la rosca La rosca ¡Ey! Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta que vive hablando Que es que yo no eché una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pa'l sancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni peligro de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles en la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Si queda algún chicharrón Te déle con ganas Y el fin de semana descansamos Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida No hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¡Ay, qué di onda! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree de estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavao Jamás se ha alumbrao con velas ¡Ay, si la viera! No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida Que el caldo es frijoles Que el agiaco es opaco Que ahora él la comia escogía Y se crió con agua panela ¡Ay, tan exigente la condenilla! No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanta fiesta había Bailando la amanecía Donde ponemos la reina Que yo ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Mírala como anda Como anda de llevada Ay, está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay, está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida Ay, cómo no A bailar este cumbión Ay, cómo no A bailar Salvador A gozar este cumbión A bailar Salvador De este ritmo estorpeón Que suene este timbano Dime, cómo no Y ya, lo que mamá Ay, mi sangre Y ya, lo que mamá Acá, le golpea 0 5 6 11 Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad, con mi negra en la cabaña, y el burro en el corral. Y donde el compadre Pedro, y el compadre Salomón, y enganchamos enseguida, hasta un marrón con limón, a bailar salvador, a gozar de cumbión, a bailar salvador, este ritmo escorpión. Y donde el compadre Pedro, y el compadre Pedro, y el compadre Pedro, y el compadre Pedro. Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad, con mi negra en la cabaña, y el burro en el corral. Me encontré con Tom y Tila, en el centro del salón, y enganchamos enseguida, a bailar este cumbión, a bailar salvador, a gozar de cumbión, a bailar salvador, en el mismo escorpión. Y en el centro del salón, y enganchamos enseguida. Y en el centro del salón, y enganchamos enseguida. 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 Gracias.